Finalmente se alcanzó un acuerdo por el anticipo de paritarias para el año en curso y se logró aproximadamente un 12% sobre el salario conformado del año pasado y bueno, eso va a ser efectivo para los meses de enero y febrero, continuando la negociación paritaria a partir de la segunda quincena de marzo. ¿Sabes? Nuestra escala es indexada, pero para que tenga una idea, en el inicial la mejora sería 10.000 pesos. Ajá, perfecto. Eso después se proyecta por una escala, ¿verdad? Claro. Para las distintas categorías jerarquitivas, está dentro de las expectativas que se manejaban y siempre se trata de un anticipo. Claro. Que en la negociación definitiva, generalmente alcanzamos alguna pequeña mejora respecto del anticipo. Claro, claro. Pero eso vamos a tener que esperar hasta la segunda quincena de marzo. Así es igual. Los últimos años, felizmente, hemos alcanzado acuerdos que estuvieron emparejando el índice inflacionario, con lo cual hemos alcanzado un mantenimiento del poder adquisitivo de nuestro salario. Y esa es la premisa básica de la negociación, digamos, mantener el poder adquisitivo. Bueno, el conflicto sigue latente. Ajá. Las partes están cumpliendo con una paz, manteniendo la paz social. Claro. El banco no ha desistido, pero no ha avanzado tampoco en lo que más nos interesa a nosotros, que es el cierre de sucursales, ¿no es cierto? Claro. Y, por lo demás, el pago del bono también es una cuestión que se está discutiendo. Hay algunas sucursales del Banco Patagonia que se están viendo afectadas en la zona de Buenos Aires. Ajá. Y están las respectivas seccionales bancarias, están dando la pelea para evitar, sobre todo, el cierre de sucursales, que significan para nosotros baja de puestos de trabajo. Claro. Ellos están manejando, yo sé, con la cantinela de la evolución tecnológica. Claro. Y, bueno, también nosotros no desconocemos la evolución tecnológica, pero eso para nosotros no significa que haya que tirar gente por la ventana porque los clientes se manejan vía digital o esas cosas.